Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxa bloquearon todas las entradas del Palacio de Gobierno de Chiapas e impidieron el ingreso de 10 gobernadores para celebrar la firma del Convenio de Concertación del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. En su segunda semana de protestas pacíficas para exigir la contratación de 33 docentes y personal administrativo que pretende eliminar la Secretaría de Educación, se concentraron en el centro para demandar atención. Las vallas que se colocaron en el nuevo parque central quedaron abiertas. Las entradas y salidas de Palacio fueron sitiadas. Las y los normalistas han denunciado que la Secretaría de Educación, Rosa Aide Domínguez, pretende regresar a laborar a 66 trabajadores de la normal que durante seis años estuvieron ausentes, pero que aún así estuvieron cobrando sin trabajar. La principal exigencia es la recontratación de los 33 trabajadores con años consecutivos, por años subsecuentes también es el compromiso que queremos de parte del Estado. Este día estaba programado que en Palacio de Gobierno se firmaría este importante convenio en materia de seguridad, por lo que la sede tuvo que cambiar a la palapa de la extinta casa de gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Ahí acudieron el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Hernández y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Canales. Asimismo, las y los gobernadores de Chiapas, Campeche, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y una representación de Jalisco. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.